La Romería de la Virgen de Zapopan De acuerdo con el presidente municipal de Zapopan, Pablo Lemus, posiblemente para diciembre de este año, la Asamblea de la UNESCO podría estar discutiendo el tema, así como su presunta aprobación, esto nos permitirá darle certeza a través de los años a esta gran tradición religiosa, cultural, social, que tenemos en la Romería de Zapopan. Asimismo, Lemus informó que personal de la UNESCO ha ido al municipio por lo menos en 10 ocasiones, con la finalidad de conformar el archivo de inscripción de la categoría. Mañana 12 de octubre será la Romería de la Virgen de Zapopan. PIC.twitter.com barra on cero WTQPX9, yo Guadalajara TM, arroba teamogl, octobuber 12, 2015. Lo anterior lo dio a conocer por medio de una rueda de prensa que se hizo este jueves 4 de octubre, cuando estaba hablando sobre el operativo de resguardo para el evento religioso. Al respecto, se notificó que durante la noche del 11 de octubre y la madrugada del 12, la ciudad de Guadalajara tendrá ley seca por 14 horas, medida que también tomarás Zapopan, aunque solo para expendios de bebidas alcohólicas, ya que los restaurantes sí están autorizados para vender vinos, licores, cerveza y demás, siempre y cuando haya consumo de alimentos. En esta edición, la Romería tiene como objetivo rezar a la Virgen de Zapopan, y a Dios por los jóvenes y la paz de Jalisco, México y el mundo. Con información del Occidental, Tráfico ZMG e Informador, anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios PowerEva y Facebook Comments. ¡Suscríbete al canal!